Vean todo lo que suelta, aunque no está en distancia, ahí está Melisa atacando, Ana también va hacia el frente, están ocupando prácticamente toda la superficie de este Matrix que te perrón de combate global, se están dando con todo, ataca izquierda y derecha, ya la conectaron a la Summer. Oye, se están abanicando pero con deseos, aquí si no vinieron a estudiar nada, ya los estudios los hicimos en casa, mira como se está conectando en Summer, se está conectando en la esquina roja.